Clásicos en la historia Marzo 7, en 1876, en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono. Para 1946, nace Matthew Fisher, músico británico de la agrupación Procol Haro. 30 años adelante, en 1976, Elton John es inmortalizado con su figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Londres, convirtiéndose en la primera estrella de rock en serlo desde The Beatles. 11 años después, en 1987, los Beastie Boys se convierten en el primer grupo de rap en tener un álbum número uno en Estados Unidos con su disco debut, Listen to You. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9